Independiente del Valle, duro rival en esa final de Copa Libertadores complicó hasta lo último al equipo antioqueño. Vendió cara a su derrota y demostró en el Atanasio que siendo un equipo chico encontró la mística para pelear por el título continental. Es un equipo con poca historia pero mucha interesa. Nunca ha ganado un título y sin embargo fue la revelación dejando en el camino a históricos como Boca o River. No hay un solo equipo que es campeón, hay algunos otros equipos que hacen excelente copa, otros una buena copa y algunos que decepcionan. Nosotros creo que estamos dentro de los equipos que hicieron una excelente copa al punto que fuimos la revelación. Independiente del Valle fue subcampeón del torneo ecuatoriano en 2013 y 2014. Hoy amaneció con el subcampeonato de la Copa Libertadores, mucho más de lo que han conseguido históricos de su país y del continente. Estamos tranquilos, orgullosos de haber dirigido a este plantel, tuvimos a la altura de los mejores y como digo hay un solo campeón y es Atlético Nacional y hay otros equipos que han hecho muy buena copa. Hay uno de esos equipos que han hecho una muy buena copa, somos nosotros sin ninguna duda, con un plantel joven, con un equipo que hoy demostró que no de casualidad. La celebración del subtítulo alcanzó no solo la provincia de Pichincha, sino también buena parte de Ecuador. Lo que sigue ahora para varios de sus jugadores es el fútbol internacional. Boca y River encabezan la lista de equipos que pretenden a sus jugadores, mientras que su técnico, el uruguayo Pablo Repeto, ya tiene contrato en la Liga Árabe.